Francisco La historia de un hombre libre y alegre Francisco pasó unos días escondido en la cueva de la que le había hablado su amigo Adriano y tuvo la suerte de que a nadie se le ocurriera buscar por allí La verdad es que tenía bastante miedo de la reacción de su padre Aprovechó aquel tiempo para pensar, como siempre y vio que Adriano tenía razón en lo que le había dicho y vio que si se decidía renunciar a sus riquezas y a sus dineros tenía que hacerlo aguantando todo lo que viniera Por eso un día decidió volver a Asís a enfrentarse con su padre que estaba, imagínense, a ver qué pasaba y vestido con unos andrajos, flaco y desmejorado con un tipo de limosnero bien grande, se fue para Asís Sé que llegar a Asís va a ser empezar de nuevo la lucha pero esta vez ya va en serio Esta vez se acaba una parte de mi vida y empieza otra Siento como si estuviera cruzando la frontera de dos países Hasta hoy, una cosa A partir de hoy, otra Más verdadera Señor, no me dejes solo No me dejes solo En Asís no pasaban muchas cosas Por eso toda la gente de la ciudad se había interesado tanto con el lío de Francisco Todo el mundo estaba al corriente esperando a ver en qué terminaba todo aquello Chismes van y chismes vienen Cuando Francisco se acercaba ya a la ciudad una mujer que estaba cogiendo agua en el pozo lo vio venir de lejos Y como le gustaba mucho el alboroto fue ella la que avisó a todo el mundo ¡Ave María Purísima! ¿Pero no es ese el mismísimo hijo de Pedro Bernardone? ¡Sí, es él! ¡Es él! ¡Miren! ¡Ha vuelto el hijo de Bernardone! ¡Ha vuelto el hijo de Bernardone! ¡Ha vuelto el hijo de Bernardone! ¿Y qué más faltaba? La señora puso en movimiento a toda la ciudad La gente salió a ver a Francisco y se asombró por lo desmejorado que estaba Unos que se extrañaban La mayoría que se reía y se burlaba de él Pensaban que aquello era una más de sus cosas de sus payasadas de sus locuras Algunos le tomaron por un verdadero loco Le tiraban piedras Le echaban fango y se reían de él ¡Señor Bernardone! ¡Señor Bernardone! ¡Sí, señor Bernardone! ¡Corra! ¿Y cómo le iba a mentir yo? ¡Oh, pobre de mí! ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues iré yo a recibirlo como se merece Escúcheme, señor Bernardone Yo estaba en el pozo como cada mañana esta hora, tempranito porque usted sabe a mí me gusta llegar de las primeras a sacar el agua porque si no, figúrese usted después van todas las comadres a la vez y no hay manera Bueno, ¿y de dónde dice que venía? Bueno, ya le estoy diciendo Yo la vi venir de lejos por el camino ese que da el descampado y al principio, pues, no lo creía porque me dije ese es un limosnero un mendigo que sabe Dios que querrá o un ladrón porque a estas horas de la mañana pero después me fijé más ¡Claro! ¡Cómo me iba a engañar! Si era él... Bueno, bueno, bien, bien basta ya, basta ya puede irse yo voy a recibirlo Mientras Francisco se fue acercando a la plaza del pueblo que estaba cerca de la tienda de su padre la gente se fue arremolinando alrededor de él y él calladito aquello le molestaba pero tenía que tragarlo todos estaban esperando ver el encuentro de su padre con él ya ustedes saben que a la gente le encantan todos estos líos y disfrutan más en esto que en un circo o en un teatro después de un rato llegó Pedro Bernardo déjenme pasar déjenme pasar déjenme pasar demonios que me dejen pasar y váyanse todos que nadie los haya amado ¡Ah! Francisco ladrón ladrón de tu mismo padre lo que me quedaba a mí por ver ¿Qué? ¿Te has quedado muy? ¿O es que estás arrepentido? Padre he venido a pedirte perdón lo hice mal ¿Y dónde has estado metido? Me escondí tuve miedo de ti ¡No! ¡Váyanse al diablo todos! ¡Esto no es cosa de ustedes! ¡Vámonos de aquí! Mira lo que has hecho con la actitud hacer que mi nombre esté en la boca de toda la ciudad con sus chismes y sus habladurías ¡Esto no te lo perdono! ¡Vámonos de aquí! ¡No lo soporto! ¡No soporto esto! ¡Déjeme pasar! ¡Déjeme pasar! Ya se pueden imaginar lo que fue aquella escena en la plaza La gente quería ver cuál era el final de todo aquello pero Pedro Bernardón estaba molestísimo con aquel alboroto y a Francisco tampoco le hacía ninguna gracia, claro Por fin pudieron alejarse y Pedro Bernardón le metió a su hijo en la casa para seguir allí con sus gritos Mira Pica ahí tienes a tu hijo el ladrón Francisco hijo ¿Qué ha sido? Madre Bueno, no llores estoy bien Pero pero mira qué cara traes parece que has estado enfermo ¿Dónde estabas? ¿Te sientes mal otra vez? No madre si no es nada ¡Déjalo ya Pica! A él no le pasa nada Le habrán desmejorado los remordimientos de conciencia y no otra cosa ¿Ves? Tenía yo razón Ha confesado que era cierto lo que yo sospechaba Fue él quien me robó los paños Es cierto hijo Sí, es cierto Los vendió para hacer la caridad de darle una limosnita al cura de San Damián para que arreglara esa iglesia de estar talada que tiene Pero Pedro déjalo hablar a él Si ya le he dicho a padre que sí que tiene razón que le cogí esos paños que los vendí que le devolveré el dinero en cuanto lo tenga ¿Qué más quieres que te diga padre? No, descuida Si con lo que me has dicho ya es suficiente para que yo haga lo que yo creo que debo hacer ¿Y qué es lo que vas a hacer Pedro Bernardo? Eso es cosa mía Pues lo que se hace con un ladrón ¡Meterlo en la cárcel! Pedro Déjalo madre Que haga lo que quiera Lo que quiero y lo que tú te mereces Y la has robado Pues que pague el precio de su delito con la cárcel hasta que devuelva el dinero No porque sea mi hijo Voy a actuar de modo distinto que como lo haría con otro cualquiera Irá a la cárcel Pero Pedro por amor de Dios Mira, no hables del amor de Dios Que por lo visto por ese amor de Dios Francisco ha sido capaz de robar a su propio padre No quiero una palabra más Irá a la cárcel No quiero una palabra más No quiero una palabra más Y aunque parezca mentira ya pueden ustedes creerse Pedro Bernardo estaba tan furioso con su hijo y como sentía que no podía hacer ya nada con él lo metió en la cárcel a ver si conseguía que cambiara de pensamientos Lo mandó a encerrar como a otro ladrón cualquiera Y no solo eso Lo mandó también a golpear a azotar Estaba como un loco Figúrense cómo sufriría la pobre Madonna Pica Ella escondida de su marido y cuando las aguas se calmaron un poco iba de vez en cuando a la cárcel y le llevaba algo de comida a su hijo Hoy tengo buenas noticias hijo mío Ya sabes madre que la mejor noticia para mí es que vengas tú Si no, no sabrías siquiera si esta noche o de día Pues ya pronto creo que lo podrás saber por ti mismo hijo ¿Qué? ¿Padre me va a dejar en libertad por fin? Aún no le he devuelto el dinero No hijo No es cosa de él Es cosa mía Ay no madre Eso sí que no Sus rayos y centellas caerían sobre ti No, déjalo Yo estuve un año entero en la cárcel de Perugia Aquí solo llevo un par de semanas Puedo aguantarme mucho más Además yo he cometido un delito Debo pagarlo de alguna manera ¿No? Con estas dos semanas de angustia ya está pagado más que de sobra Y a mí también me ha tocado pagar Pero mira Lo que vengo a decirte es otra cosa Tu padre va a estar una temporada afuera por cosa de la tienda Cuando él se vaya mañana o pasado yo puedo hablar para que te dejen salir de aquí Y lo conseguiré porque a todo el mundo en Asís le ha parecido horrible que tu padre hiciera esto Los magistrados autorizarán enseguida tu libertad ¿Qué te parece? Madre Tú sabes que yo no quiero estar aquí Bueno Francisco pero lo que sí es importante es que no vuelvas a ser nada parecido No lo haré madre No quiero poner un dedo ni una sola vez más sobre nada de mi padre Bueno tampoco así hijo Madre El tiempo que estuve escondido en aquella cueva pensé que había actuado mal cogiendo aquellos paños No quiero oír de nuevo que mi padre me llame ladrón Pero también he pensado que me las tengo que arreglar yo solo por mi cuenta Pero tú sabes que si se lo hubieras pedido y le hubieras dicho para qué lo querías él no te lo hubiera negado Madre sí que lo hubiera hecho Padre ha querido desde siempre que yo hiciera lo que él había hecho que fuera como él ha sido es y será y eso va a ser así hasta el final No quiero más Dios con él Lo dije y te digo a ti ahora que estoy dispuesto a renunciar a todo su dinero a toda la herencia al negocio y a todo y a empezar a vivir de otra forma Quiero hacerme uno más con los pobres Yo lo siento así Puede ser que me equivoque pero quiero seguir lo que yo creo que es un llamamiento de Dios Quiero seguir mi conciencia Pero hijo mío ¿Cómo vas a vivir como un limosnero aquí en la ciudad? Teniendo nosotros una casa el comercio ¿No te das cuenta de que eso es una locura? No pienso estar viviendo fijo en Asís Iré de un sitio a otro buscando lo necesario para vivir como hacen todos los limosneros y todos los mendigos Pero hijo mío ¿Y qué es lo que vas a sacar con todo eso? Después ya veremos Lo primero es dejarlo todo y seguir al Señor Él después ya me indicará qué es lo que he de hacer Cargado con tanto dinero como hay en casa no puedo seguirlo no puedo dar ni un paso Pero hijo mira como tus mismos amigos tus amigos de las fiestas no entienden nada de eso que tú dices Francisco hijo piénsalo ten cabeza Madre ¿Qué van a decir ellos? De todas formas yo quisiera hablarles y explicarles por qué he decidido hacer esto No es que me gusten ni trate de justificarme pero ya dice el Evangelio que las luces no se encienden para esconderlas después debajo de la cama Yo he visto mucha luz en este tiempo y creo que debo contárselo a los demás Ay hijo mío no te entiendo no te entiendo No tampoco Madonna Pica con todo y ser tan buena persona llegaba a entender a Francisco ¿Y ustedes lo entienden? De todas formas su madre tenía tanta pena de verlo encerrado que cuando ya se fue su marido de viaje logró hablar con los jueces y consiguió que lo dejaran en libertad Francisco contentísimo volvió para su cueva de antes a pasar allí otra temporadita cuando volviera su padre se armaría otro lío y él quería pensar bien las cosas para entonces después de una semanita Pedro Bernardone regresó de sus negocios pica y has sido tú quien lo ha dejado en libertad sí Pedro Bernardone es increíble que tengas tanta dureza con tu propio hijo y es increíble que mi propio hijo tenga tanta cara dura con su padre yo no he recobrado aún el dinero de la venta de los paños que él me robó sólo piensas en dinero Pedro Bernardone tanto ganar y ganar te ha ido endureciendo el corazón antes tú no eras así en cambio tú siempre has sido así blanda como la cera por eso ha pasado lo que ha pasado con Francisco bueno y y a dónde se ha ido ese loco supongo que al mismo sitio en donde estuvo Ana estaré escondido como una rata asustada pero esta vez Francisco enterado de que su padre lo buscaba se adelantó a encontrarle ya no tenía aquel miedo de la otra vez tu madre se ha portado con mucha debilidad como siempre yo le agradezco que me haya dejado libre pues si quieres seguir estándolo debes devolverme enseguida el dinero que me robaste no lo tengo ya lo sabes se lo di al cura de San Damián no sé lo que habrá hecho con él a estas horas debes exigirle a ese cura que te lo devuelva no es suyo ni tampoco tuyo el cura de San Damián no está en Asís hace tiempo habrá que esperar a que vuelva esa debe ser otra de tus mentiras para seguir en posesión de ese dinero te denunciaré a los cónsules haz lo que quieras padre haz lo que quieras señor cónsul vengo a presentar una denuncia contra mi hijo contra su hijo pero es posible que no se haya solucionado aún ese asunto tan delicado muy delicado y muy molesto pero sigue sin solucionar él me debe una buena cantidad de onza de oro y yo exijo que me las devuelva cuanto antes ¿y él qué dice? señor cónsul ese dinero no está ahora en mi poder yo lo devolveré en cuanto pueda no lo quiero él sabe dónde él sabe dónde está ese dinero lo retiene porque piensa usarlo en sus locuras y mientras no se aclare todo esto de una forma oficial yo estaré expuesto a que vuelva a robar algo de mi comercio padre padre su padre está muy alterado señor cónsul disculpe no digas bobada Francisco sabes muy bien que tengo razón siempre has usado mi dinero para tus antojos primero fueron mujeres y bebidas ahora son curas y sus iglesias me da lo mismo siempre has vivido a mi costa y eso es lo que no quiero que se repita no quiero vivir más dependiendo ni de ti ni de tu dinero quiero depender solo de Dios y hacer solo lo que él quiera quiero ser libre ¿me oyes? quiero ser libre los invitamos a escuchar el próximo capítulo de Francisco una producción serpal escrita por María López Vigil y 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 Gracias.